Así se habla profe, yo sé que tú le exiges demasiado a tus jugadores porque hay un trabajo, porque no quieres de la misma manera que los hinchas estar sufriendo al final y eso que el Unión Magdalena tenía un jugador menos y de todas maneras estaba complicando un poco al conjunto embajador. Gracias a Dios se consiguieron los tres puntos, pero la verdad es que yo sé que a nosotros los hinchas nos gustaría que como le exiges a los jugadores, que está bien, le exigieras también a las directivas. Pero antes de hablar del tema, antes de hablar de la noticia del día de hoy, quiero recordarles que ahora que se abre un nuevo periodo de fichajes de jugadores libres, tenemos que estar al tanto de nuestros equipos favoritos y para ello tenemos la aplicación de OneFootball, el link se encuentra aquí en la descripción y de esta manera pues no te perderás lo último de todos tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Te recuerdo que es completamente gratis. ¿Cómo sería de bacano no escuchar al profesor Alberto Gamero diciéndole directivas? Hey directivas, necesitamos refuerzos, necesitamos refuerzos de peso, necesitamos salir campeones, necesitamos ser protagonistas en nuestro continente. ¿Por qué directivas, profe? También así como te le paras muy bien, que yo la verdad estoy muy feliz contigo en millonarios. Por favor, haz lo mismo con las directivas porque es que hoy vamos a hablar de un posible refuerzo que va a llegar al conjunto embajador. Se trata de Sebastián Herrera, lateral por el sector izquierdo que se encuentra buscando equipo tras culminar su contrato con el Budapest de Hungría. Según informó Sierra, el periodista Sierra, millonarios ya entabló una negociación con Sebastián Herrera de 27 años quien está a la espera de una oferta formal. El lateral colombiano está libre tras finalizar su contrato con el Budapest de Hungría. El futbolista antoqueño de 27 años ha estado prácticamente toda su carrera en el exterior. Debutó de la mano del Deportivo Pereira en el torneo de ascenso 2014 y tras un año emigró a Macedonia del Norte para jugar con el Rabotniki. Allí estuvo hasta el año 2020 cuando lo contrató el Budapest. En el año 2022 alcanzó a disputar siete encuentros en el Budapest en la Liga Húngara. Cuatro de ellos como titular su última salida fue el 7 de mayo, día en el que jugó apenas un minuto en la victoria de su equipo frente al Farenk Varos. Farenk Varos creo que se dice. En caso de concretarse el negocio con los azules llegaría con tres meses de para. Como le encantan las directivas, que sean jugadores libres, que sean jugadores económicos, que si es posible vengan sin minutos o lesionados o que vengan de una lesión porque así salen más económicos. A ver, yo aquí no puedo decir nada, es lo que venimos diciendo en los últimos semestres, en los últimos años. Traen jugadores que son apuestas, sin ninguna duda, con todo el respeto que se merece el jugador, lo conocerá su madrecita porque no, ni idea amigos, o sea, ni idea. Queda libre, es una opción que está barajando el profesor Alberto Camero y las directivas y pues podría ser un refuerzo para el conjunto embajador. Ojalá pues que si llega, que la rompa, aquí no podemos digamos que juzgar, no podemos juzgar a ningún jugador cuando no lo hemos visto ni siquiera un minuto, ¿vale? No lo hemos visto ni siquiera un minuto en el terreno de juego, pero pues que ojalá venga la rompa y pues cumpla con las expectativas de un equipo como lo es Millonarios, que es muy grande, pero que desafortunadamente las directivas lo ven como equipo chico. Sin embargo, esta noticia o esto que nos dice el alargue de Caracol, bueno, ya es casi desde hace un mes, en el cual decían, o cuando estábamos hablando del tema de Iber Machado, que me hubiera parecido mejor, ¿vale? Me hubiera parecido mejor por lo que ya hizo en Millonarios, porque también tiene experiencia internacional, también tiene algo con la selección Colombia. A mí se me hubiera gustado más de Iber Machado, pero como cobra más, pero como hay que pagar dinerito, entonces pues no, no se puede. Aquí en Millonarios tiene que ser todo gratis, económico, sin minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa historia, ¿vale? Pero bueno, esto lo dijo el alargue cuando estábamos hablando de Iber Machado. No es de Iber Machado, Sebastián Herrera, lateral izquierdo, que era el jugador que buscaba Millonarios, que está buscando Millonarios, pero según Alberto Gamero, dijo en esa ocasión, en una entrevista con Caracol Radio, que ya no viene por temas ajenos a la voluntad de, a la voluntad del club, que tendría que ver con la transferencia desde Europa. ¿Vale? Le responde aquí a alguien temas ajenos. Gamero cómplice de Amber por no exigir un equipo con refuerzos de jerarquía. ¿O será también que vive en el multiverso de Cortés? En fin, bueno, esto pasó el 13 de julio, esto ya es viejo, repito, casi un mes, pero al parecer se reactivó todo de nuevo y está de nuevo la posibilidad de que este jugador venga al conjunto de la capital. ¿Qué opinan ustedes? A ver, a ver, yo no digo nada aquí, ya ustedes ya saben, ya conocen mi opinión. Me gustaría que Millonarios se mirara un poquitico más a jugadores de alto nivel, pero es imposible, ¿no? Es imposible, aquí tienen que ser baratos económicos y pues que el profe Alberto Gamero les ponga el chip de que vienen a un equipo grande para que jueguen como grandes, ¿no? Que jueguen como grandes. Esperemos que si viene que la rompa no podemos decir nada más, tampoco lo podemos juzgar, repito, hasta no ver, no creer con que fútbol venga y pues ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa, si de pronto Millonarios se animan a traer a alguien más, pero la verdad no creo. Posición lateral izquierdo, ¿es necesario en este momento en Millonarios? Sí, sin ninguna duda hoy está jugando Perlaza, que es lateral derecho, le toca jugar en esa posición, Murillo tampoco está, que es un central, pero que también jugaba como lateral izquierdo, es muy triste que tengamos que ver esto en Millonarios, pero pues así nos tratan las directivas y aquí no pasa absolutamente nada. De todas maneras, felicitar a Perlaza que lo está haciendo bien por la lateral izquierda. Felicitar también a todos los muchachos porque les toquen la posición que les toque, ahí están respondiendo, lo están entregando a todo y por eso pues mi queja no es contra los jugadores, es siempre y será, siempre será contra las directivas, ¿no? Que no respetan absolutamente a nadie, no respetan al gamero, no respetan a los hinchas y pues tratan al equipo como quieren, ¿no? Y ya veremos qué opinan ustedes acerca de este posible nuevo refuerzo, nuevo jugador, ya veremos si al final sí termina siendo un refuerzo o no, porque repito, con todo el respeto del jugador no lo conoce nadie, ¿no? O por lo menos yo no, no, no sé, no sé nada del jugador, no lo he visto jugar nunca, no sé nada, nada. ¿Lo trae a Millonarios? Ya veremos, porque pues como lo había dicho Gamero, hace un mes se complica que hay que traerlo desde por allá y que es que eso queda muy lejos, que las típicas excusas que existen en Millonarios. Así que bueno, espero que les haya gustado este video de opinión, si es así, les encargo un like y por favor, todos aquí en los comentarios. ¿Qué les parece este posible nuevo refuerzo? Repito, o sea, no podemos juzgar, no podemos juzgar a nadie, a nadie, a nadie y hasta no verlo jugar, pues, a ver, no creo que sea refuerzo para Millonarios, pero ya sabemos cómo son las directivas y ya sabemos que de todas maneras tenemos un grandioso técnico, que llegue el que llegue, intenta eso, ¿no? lo pone a trabajar y les mete ese chip de que están en un equipo grande. Así que bueno, no me enrollo más, espero que les haya gustado el video, ya saben, like, suscríbanse para más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.